Pues hoy os voy a enseñar Si ves que ahora he sobao es porque estoy sobao No tiene secreto la vida, ¿vale? En ocasiones hay cuatro cosas que te dicen ¡Ey! Y tú dices Pues sí, pues es verdad, ¿no? No, no tenía secreto Estoy sobao, estoy sobao Los ángeles son duros Porque son 10 horas de diferencia de tu país Bueno, depende cuando sea tu puto país, claro El mío son 10 y tengo sueño Pero que ya ha llegado, ¿vale? Hoy vamos a enseñar, os voy a enseñar Cómo se hace un gameplay, ¿vale? Tú dices, quiero ser gamer, quiero hacer gameplays Yo hoy te voy a enseñar todos los pasos Desde que te levantas Bueno, yo me he duchado, ¿vale? Si tienes que duchar y te peinas Es importante Y os voy a enseñar todos los pasos, ¿no? Paso a paso Para hacer un gameplay de Watchdog Legion Así, por ejemplo, ¿no? De todos los que podría haber elegido Watchdog Legion Justo ese, ¿vale? El mejor juego del mundo, posiblemente Posiblemente lo es Posiblemente lo es Como hoy no estoy haciendo un gameplay en mi casa, ¿vale? Estoy en un hotel ajeno, ¿vale? Un desconocido Pues te hace falta esto Bueno, te hace falta para hoy, ¿no? Oye, y no estoy dando mi número de DNI o algo, ¿no? Y desde allí tengo que hacer un vídeo, ¿vale? Vale, vale Vale, necesitaré el móvil Esto es importante, ¿vale? Para mirar los tweets que la gente pone Y dar retweet Muchos retweet siempre Una cartera No, la cartera no El pasaporte, sí Y a esta señorita también Porque esta es la que te abre la puerta, ¿vale? Concretamente ella Mírala Oye, enfócate, cabrón Esta Luego también te hace falta una mochila, ¿vale? Y esta mochila yo, por ejemplo, meto Esto, mira Esto es muy importante, ¿vale? Es una batería de estas Y tú enchufas aquí Tu culo O el móvil Lo que tú quieras, ¿no? Y esto lo das a este botón Y me dice que me queda ahora Pues como el 75% de batería Esto es muy útil Luego unos cables Te hace falta unos USBs Todo esto no te hace falta en verdad Pero bueno Es por ir más cómodo, ¿no? Unos auriculares De estos portátiles Luego también Esto Que estos son como Bueno, son como, no Es batería Cuando se terminen Pues tú Te enchufas esta Y te la cambias Mis llaves de casa Por si en algún momento Me quiero ir a casa Pues al menos las llaves Las llevo encima No sé por qué Pero bueno Luego tengo aquí una Nintendo Que no me hace falta para nada Pero no quiero dejar la habitación Porque a lo mejor me la roban No sé No me fío de las habitaciones Nunca me he fiado Y más baterías Con su cargador Toma, cabrón Te las has comido Voy a hacer un plano de esto Donde tú estás guardando las cosas Que siempre queda muy bien Espérate Es que no tengo trípode, ¿vale? No tengo nada Es lo que hay Tienes un plano con Cabrón del moco Que siga ahí Que no se ha ido Que siga ahí todavía Tienes un plano Que tú guardas cosas Con escala Te sumo normal Con música muy chula Algo así Ya veréis La pista no falla nunca No falla nunca, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Eh? Perepep 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 Ahí hay un gamer Ese también va a grabar Un gameplay hoy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira ese de ahí Es un profesional ¿De qué hora lleva ese señor ahí? Huele a otaku Es importante desayunar bien ¿Vale? Si queréis grabar buenos vídeos Los desayunos son muy importantes Este es como de culo Y café de culo Estamos esperando a que venga Mira, mira ahí No somos nadie hoy en día, ¿eh? Mira, mira El cochecito viene No somos nadie hoy en día Y cuando llega Ya podemos ir a la de tres ¡Miau! ¡Ostio! ¡Hala, corre al campo! Relájate un poquito, ¿no? Sol, hijo puta Otaku Y ya estoy dentro Mira quién hay ahí Míralo, qué guapo Este es como el culo Mira, 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 mira Eso de ahí Es una señal De tu es... En principio ya estamos llegando, ¿eh? Estamos yendo a una sala Y habrá un... Un ordenador Y pues ahí juego, ¿vale? Mira, mira, mira esto Mira los otakus ahí ¡Otaku! Y ahí tenemos Al señor Ubisoft Por ahí va a aparecer Míralo, míralo ¡Ay, no! ¿Qué es ese coño? Tras de esa puerta Tengo que hacer mi gran gameplay Oye, tía, quédate, ¿eh? ¡Tía! ¡Ay, ay, ay! Ahora, ahora, ahora ¡What's dog! ¡On! Tienes un poco más ¡No! ¡No! ¡Oh! Cada uno de ellos es un arma secreta. Encuéntralos, reclútalos, crea una resistencia. Desjodamos el mundo. Chau, chau. Qué calor, qué calor hay tantos portátiles dentro de todo aquí. Yo creo que va a llegar, ya verás, va a sonar la campanita. Dale, dale ahí, dale ahí. Uy, uy, que se va a hacer. Maravilloso. Espectacular. Pues ya se ha terminado, se me olvidó hacer la despedida. Así que si me veis más con cara de que me he quemado un poco por aquí y eso, pues es porque... Esa es la calle. Cuando salís de tu cueva, pues te da el sol, ¿vale? Es lo que hay en la vida. Pues espero que os haya gustado cómo se hace un gameplay, porque al final ya no sé qué es este vídeo. Cuando lo edite os lo digo, ¿vale? Ya os lo diré. Abajo en la descripción sigue estando aquí abajo, no está aquí ni aquí ni aquí, ¿vale? Os voy a dejar un enlace para que vayáis a la Ubisoft Store, donde ahí podréis encontrar la... Descubrir las ediciones coleccionistas de Whatsapps Legion y... Legion y de todo. Y además también os dejaré otro enlace, me pica la mano, con el Ubisoft Store. Y ahí pues tenéis ofertas, tenéis cosas y tú compra, compra. Y ya estaría, ¿vale? Yo ahora ya me voy, que tengo un avión. Uy, que tarde. Me voy. Que sale el avión ya, ¿vale? ¡Algoo!